Muy buenos días, amables y amados amigos y hermanos presentes, y también los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones, ministros y sus congregaciones conectadas con esta transmisión. Que las bendiciones de Cristo y las del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también, que nos abra hoy las Escrituras y el entendimiento para comprender la Palabra del Señor y el mensaje de parte de Dios para este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Ahora leemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera, Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durvieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que lo reine hasta que haya puesto a sus enemigos, porque preciso es que lo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo, debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Nos abra las Escrituras y la mente y el corazón para entenderla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesús resucitado, como dijo la Escritura, es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. hemos visto hemos visto que la Resurrección de Cristo estaba profetizada y estaba mostrada en la fiesta hebrea de la Pascua y sobre todo en la Gavilla Mesida que representa a Cristo resucitado. También el sacrificio de Cristo que fue efectuado en la Cruz del Calvario es nuestra Pascua. Dice 1 Corintios capítulo 5 versos 7 Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Ahora vean cómo en estas fiestas judías o hebreas están profecías que se llevarían a cabo cada una en su debido tiempo. La Pascua que fue efectuada allá en Egipto cuando Dios le ordenó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés que cada padre de familia tomara un cordero de un año sin defecto y lo tuviera por unos cuatro días examinándolo desde el día 10 hasta el día 14 del mes de Abid encontramos que ese cordero Pascual sería sacrificado para la preservación de la vida de los primogentos hebreos allá en Egipto. Era la única forma de evitar la muerte sobre los primogentos hebreos y solamente Israel tenía la revelación divina de cómo evitar la muerte de los primogentos. Era para la preservación de la vida de los primogentos hebreos. En cada familia podía haber uno o dos primogentos porque el padre de la familia podía ser un primogentito y luego su hijo mayor era otro primogentito serían dos y en algunos casos uno solo en la familia. Pero dependía la preservación de la vida de ellos de ese sacrificio de ese cordero pascual y que su sangre fuera aplicada sobre los bosques del hogar de esa casa de familia y luego el cordero fuera asado en fuego con fuego por supuesto y colocado dentro del hogar y durante la noche de la pascua estar comiendo ese cordero pascual. Esa era la forma de Dios quizás cualquier otra persona podía pensar de otra forma pero era importante hacer las cosas de acuerdo a como Dios le reveló al profeta Moisés es que ese cordero pascual era tipi figura de Cristo que moriría en la cruz del Calvario para la preservación de la vida de todos los primogentitos escritos en el cielo en el libro de la vida del cordero. por eso el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de los primogentitos y nos dice que están escritos en el cielo vamos a leerlo para que tengan el cuadro claro de cuáles son los primogentitos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario para la preservación de la vida de ellos capítulo 12 de Hebreos capítulo 12 de Hebreos esto fue cuando Moisés estaba en el monte o monte Sinaí dice tan terrible capítulo 12 verso 21 y adelante dice un poco antes dice el verso 18 porque no sabéis hacer recado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si a una vez de a tocar el monte será apedreada o pasada por dar o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando sino que os habéis has recado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos donde están inscritos los primogénitos de Dios en el cielo en el libro de la vida del Cordero por ellos fue que Cristo murió para la preservación de la vida o sea para que puedan vivir eternamente todos esos hijos y hijos de Dios que son los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero esos serían los que formarían la iglesia del Señor su Cristo porque la iglesia del Señor su Cristo es la congregación de los primogénitos de Dios los hijos y hijas de Dios vienen por medio de la unión de Cristo y su iglesia su iglesia nació el día de Pentecostés y por consiguiente su iglesia es la segunda Eva y Cristo es el segundo Adán para tener hijos e hijas de Dios porque Jesucristo el Hijo de Dios produce o se reproducen hijos hijas de Dios por medio de su iglesia que es su iglesia hija de Dios y es la esposa novia o la novia esposa de Cristo el Salvador ser un miembro del cuerpo avístico de Cristo ser parte del cuerpo avístico de Cristo significa que la persona es un hijo o una hija de Dios escrito en el cielo en el libro del Vida del Cordero por los cuales Cristo murió en la Cruz del Calvario como el Cordero Pascual para preservación de la vida para que puedan vivir eternamente porque ellos vienen de la eternidad y Cristo le da continuidad a esa vida eterna dándoles vida eterna por medio de su sacrificio en la Cruz del Calvario a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el Mediador del Nuevo Pacto y a la Sagra Rosiada que habla mejor que la de Abel y ahora el Mediador del Nuevo Pacto no es un sumo sacerdote del orden de Arón es el sumo sacerdote del Templo Celestial es el sumo sacerdote de Melquisedec porque Jesucristo es Melquisedec él es el sacerdote del Templo Celestial que intercede por su sangre por nosotros y con su sangre nos mantiene limpios de todo pecado él está entre Dios y el ser humano entre Dios y sus hijos así en intercesión es el Mediador entre Dios y los hombres por lo tanto la Resurrección de Cristo del Sepulcro es la victoria de Cristo él le quitó allá en el Infierno las llaves de la muerte del Infierno al Diablo y luego pasó por el Paraíso y trajo con él en la Resurrección los santos del Antiguo Testamento que aparecieron a muchos en la Ciudad de Jerusalén después de la Resurrección de Cristo eso está en San Mateo capítulo 27 verso 50 y uno y adelante dice 50 y uno y adelante dice Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el Espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de santos y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la Resurrección de él vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos o sea que con el terremoto se abrieron los sepulcros el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo el día de la Crucifixión de Cristo y el domingo en la mañana bien temprano Cristo salió con todos esos santos del Antiguo Testamento para la Ciudad y aparecieron a muchos en la Ciudad después de la Resurrección de Cristo o sea que fue un día de victoria para Cristo y los santos del Antiguo Testamento del Antiguo Pacto y es una bendición muy grande para los santos del Nuevo Testamento los santos del Nuevo Pacto que son que forman la Iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés hacia acá ahora vean cómo esta fiesta de la Pascua y de la Gavilla Vecida representan a Cristo muriendo como el Corredor Pascual y a Cristo resucitando como la Gavilla Vecida que es presentada ante Dios el Domingo de Resurrección por eso conmemoramos el día de la Resurrección de Cristo dando a conocer lo que sucedió en ese día Domingo de Resurrección la victoria de Cristo es nuestra victoria ahora si Cristo no resucitaba vean lo que dice San Pablo aquí capítulo 15 verso 17 adelante dice un poco antes verso 13 dice y que estaban hablando en esos días de San Pablo que no había resurrección pero si se predica Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos eso es el verso 12 en adelante porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación van es también vuestra fe y somos allá los falsos testigos de Dios porque hemos testificado de que Dios que porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual nos resucitó si en verdad los muertos no resucitan pero si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho y ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho o sea el primero de los muertos que resucitó a vida eterna porque hubo otras resurreciones el mismo Lázaro fue resucitado por Cristo pero no fue el primero que resucitó a vida eterna sino a vida temporal pero el primero que resucitó a vida eterna es nuestro amado Salvador Jesucristo y luego se cuentan siete semanas que son cuarenta y nueve días y luego el día cincuenta es el día de Pentecostés por eso aunque Cristo sabía cuándo enviaría el Espíritu Santo Él no les quiso decir cincuenta días después del día de mi resurrección vendrá el Espíritu Santo porque hay algunos que tienen la costumbre de que si saben el día lo dejan todo para ese día y después llega tarde y no saben que hay que llegar a tiempo para estar tranquilo y tener esos momentos y tener esos momentos de preparación si uno llega al culto todo agitado y ya está predicando el ministro llegó tarde no va a asimilar todo el mensaje como los que estaban con tiempo meditando y orando y luego alabando a Dios orando a Dios cantando porque el devocional es parte del culto de adoración a Dios o sea que hay que entrar en comunión con Cristo antes de la predicación y se entra en esa etapa cuando llega la persona se tranquiliza ora al llegar al culto al sentarse y después está en todo el devocional cantando alabando a Dios y escuchando también los himnos especiales los cánticos especiales y acompañando la oración o las oraciones que hacen los ministros y luego la predicación el orden del culto es importante para estar en comunión con Cristo todas las veces que venimos al culto y después durante la semana también en los cultos durante la semana que hay y también en la vida diaria estar en comunión con Cristo con nuestra mente y el corazón puesto en Jesucristo nuestro Salvador y siempre pensando y esperando nuestra transformación y esperando la resurrección de nuestros seres queridos hermanos ya fueran familiares o no de nuestro tiempo juntamente con los familiares que partieron en otros tiempos pertenecientes al cuerpo místico de Cristo ellos ellos son nuestra familia son nuestros hermanos que tienen la promesa de una resurrección en cuerpos eternos jóvenes inmortales glorificados como el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador cuando estemos con él en la seda de la voz del Cordero no vamos a ver un anciano sino un joven que estará representando de 18 a 21 años de edad y ese será nuestro amado Señor su Cristo allí recuerden que cuando Cristo resucitó ni sus propios discípulos lo conocían María Magdalena lo confundió con el jardinero del cementerio y otros lo veían y no creían que era él algo había pasado es que la resurrección es en cuerpo glorificado y joven para toda la eternidad Jesucristo está tan joven como cuando subió al cielo y así también vamos a estar nosotros que estamos esperando nuestra transformación la promesa es que habrá un grupo de creyentes en Cristo que permanecerá vivo hasta su venida y hasta su transformación y ese grupo estará en una edad perfecta a la edad de piedra angular a la edad de oro la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo o sea de la iglesia del Señor su Cristo Cristo esos son los que heredarán esa promesa de la vida del Señor con sus ángeles y la transformación de sus cuerpos a cuerpos glorificados aunque algunos se vayan se vayan antes regresarán a nuestra edad no van a regresar a otra edad porque ya las otras edades pasaron regresarán a nuestra edad para estar con nosotros los conoceremos cuando los veamos seremos transformados va a ser muy hermoso para los que tienen familiares que estaban ancianos ya y murieron y cuando le aparezcan le digan ¿cómo está? y le llaman por su nombre y ¿cómo me conoce? ¿cómo está hija? ¿cómo está mi nieta? o ¿mi nieto? quizás si no está al tanto de que se resucitara en cuerpos glorificados y jóvenes dirá ¿cómo me dice nieta o nieto o hijo o hija si yo soy me veo mayor que tú le dirán esto es lo que se estaba predicando que regresaríamos jovencitos en cuerpos glorificados igual al cuerpo glorificado de Cristo nuestro Salvador y entonces seremos también nosotros transformados Cristo siendo resucitado y presentado el Padre presentado el Padre está tipificado en la cabilla vecida la cabilla vecida que se presentaba ante Dios por el sacerdote sumo sacerdote del tiempo en que se efectuaba cada año esa fiesta vean aquí capítulo 23 capítulo 23 de Levítico capítulo 23 verso 12 dice en adelante y el día que ofrezcáis la cabilla verso 9 en adelante y habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su bien traeréis al sacerdote una cabilla por primicia de los frutos de los primeros frutos de vuestra siega una cabilla es un manojo de espigas con fruto y es de los primeros frutos quemadura y el sacerdote me será la cabilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mesera el día siguiente del día de reposo el día siguiente del sábado es domingo domingo en la mañana fue besida ante la presencia de Dios esa cabilla o sea Cristo fue presentado ante Dios por eso fue que en San Juan cuando le aparece a María Magdalena le dice no me toques porque aún no ha subido el Padre pero después que ya subió y volvió entonces tocaron sus pies y le adoraron y el día que ofrezcáis la cabilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová su ofrenda será dos décimas de hepa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su elevación será de vino la cuarta parte de un in no comeréis pan ni grano tostado ni viga fresca hasta este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que vivíteis contaréis desde el día que sigue al día de reposo o sea contaréis desde el día que sigue al día de reposo o sea desde el domingo en que resucitó Cristo desde el domingo en que es presentada esa gavilla contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán siete semanas son cuarenta y nueve días hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová transcurren cuarenta y nueve años desde el día en que la gavilla es vecida eso es domingo y después el día cincuenta que le sigue al día cuarenta y nueve es el día de pentecostés porque pentecostés es cincuenta o cincuenta es pentecostés o sea que Cristo conociendo las escrituras y el mismo fue el que las dio porque ese es el amén del pacto él sabía él sabía cuándo iba a resucitar él sabía cuándo tenía que ser crucificado como Cordero de Dios cuándo iba a resucitar dentro de los muertos al tercer día y cuándo sería que él derramaría de su Espíritu Santo sobre todos los creyentes sobre todos los seguidores de él que estarían esperando ese momento glorioso por eso los mandó luego a quedarse en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto hasta que vinieran el Espíritu Santo para producir el nuevo crecimiento en ellos y entonces enviarlos a predicar el Evangelio a toda criatura en todo lugar comenzando desde Jerusalén el comienzo de la predicación del Evangelio de Cristo luego de resucitado fue en el día de Pentecostés en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo de ahí bajaron y anunciaron al pueblo lo que estaba sucediendo y anunciaron la resurrección de Cristo la salvación y vida eterna a través de Cristo y cuando preguntan las personas que allí estaban señores hermanos que haremos San Pedro lleno del Espíritu dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos para los que están lejos y para los que están cerca para todos cuantos del Señor nuestro Dios llamar Libro de los Hechos capítulo 12 versos 31 en adelante hasta el 48 y fueron como tres mil personas las que recibieron a Cristo y fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas la predicación del Evangelio comenzó con un gran avivamiento con miles viniendo a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados y siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo bautizándolos con Espíritu Santo y fuego y produciendo en ellos el nuevo nacimiento y la Iglesia del Señor Jesucristo terminará su labor en la tierra bajo un tremendo avivamiento desvergadamiento espiritual que está prometido para la Iglesia del Señor Jesucristo en donde Cristo se manifestará y traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos así es que Jesús resucitado abrió la puerta del cielo abrió la puerta trayendo la salvación de vida eterna para todas las personas que lo recibieran como único suficiente Salvador Cristo es la gavilla mesida Él es la primicia de la resurrección y luego viene el llamado para el día de Pentecostés va a recibir el Espíritu Santo todo eso luego se convertirá en tipo y figura de lo que Dios hará en su Iglesia su Iglesia luego estaría pasando por siete etapas que son las siete edades de la Iglesia entre los gentiles representadas en las siete semanas de años o siete semanas de días que corresponden a cuarenta y nueve días y luego el día de Pentecostés todavía se está viviendo la etapa de Pentecostés del Pentecostés que cayó allá en Jerusalén el día cincuenta desde la resurrección de Cristo hasta ese día el día cincuenta viene el Espíritu Santo y ha permanecido con su Iglesia todo el tiempo Cristo dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo San Juan San Mateo capítulo 28 verso 20 y San Mateo capítulo 18 verso 20 dice y donde estén dos o tres reunidos en mi nombre allí yo estaré yo estaré por lo tanto Cristo está en medio de su Iglesia desde el día de Pentecostés en Espíritu Santo porque eso fue lo que Él prometió por eso cuando aparecía el ángel del Señor a San Pedro a San Pablo decía que el ángel le habló o el ángel le libertó y en otros lugares podía decir el Espíritu Santo me habló el Espíritu Santo me libertó porque Cristo el ángel del pacto es el Espíritu Santo porque Él un Espíritu es un cuerpo de otra dimensión el ángel del pacto es el Espíritu Santo que llama y junta y sella a los escogidos en el día postrero lo sella con el sello del Dios vivo que es el Espíritu Santo y llamar y juntará 144.000 hebreos 12.000 de cada tribu y lo sellará eso será al final del programa divino con su Iglesia por lo tanto ellos están esperando por nosotros que se complete el grupo de la Iglesia para que ellos puedan entrar al programa divino donde Dios enviará esos ángeles con gran voz de trompeta juntará sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro San Mateo capítulo 24 verso 30 al 31 esos ángeles son los dos olivos de Zacarías capítulo 4 versos 11 al 14 y también Apocalipsis capítulo 11 verso 1 al 14 esos dos olivos son los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra son los ministerios de Moisés y Elías que serán manifestados nuevamente en la tierra bajo esos ministerios es que Israel será llamado y juntado en este tiempo final los ministerios de Moisés y Elías y Moisés o Moisés y Elías Moisés fue el dador de la ley un mensajero dispensacional y el Mesías fue un profeta como Moisés un profeta mayor el profeta de la dispensación de la gracia es un profeta como Moisés el profeta de la dispensación quinta de la dispensación de la ley y para el día postrero la venida del Señor cumplirá nuevamente la segunda parte de la venida del Señor como juez como sumo sacerdote ya el Estado durante la dispensación de la gracia llamando y juntando a los escogidos que formarían su iglesia y luego su segunda venida será como el león de la tribu de Judá como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de clamo para reclamar todo lo que Él con su sangre ha recibido a cada uno de nosotros que vivimos y a los que partieron en edades pasadas por lo tanto este recogimiento ese llamado será en este tiempo final cuando ya las siete edades de la iglesia han transcurrido y la iglesia se estará reuniendo en la edad de oro la edad de piedra angular para recibir la fe para ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero por lo tanto estemos preparados porque no sabemos cuando entre el último escogido o si ya están todos los escogidos en el cuerpo místico de Cristo pero les falta estar preparados para la transformación la fe para la transformación y el rapto vendrá como está prometido la fe para el rapto vendrá por medio de la voz del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10 verso 1 al 11 y eso es la vez de Cristo el ángel del pacto y el espíritu santo viniendo a su iglesia en el día postrero y clamando como cuando ruge un león ya no como cordero sino como león para hacer su obra de reclamo y transformar a los vivos luego de resucitar a los muertos creyentes en Cristo Cristo clamando como león y siete truenos emitiendo sus voces eso es la voz de Cristo hablando a las iglesias consecutivamente y dándole la revelación del séptimo sello dándole la revelación de su segunda venida con sus ángeles eso fue lo que fue mostrado en el monte de la transfiguración cuando Cristo les dijo que habían algunos que no verían muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo a su reino y lo llevó aparte a un monte alto allá en el monte de la transfiguración y se transfiguró delante de ellos mostrándole con anticipación lo que será su venida lo que será la vida del Hijo del Hombre con sus ángeles o sea que estarán Moisés Elías y Jesús eso es lo que muestra el monte de la transfiguración ese es el orden de su segunda venida ese es el misterio que será abierto a los creyentes que van a ser transformados en el día postrero y que les dará la fe para ser transformados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero pero esa revelación vendrá en el cumplimiento de la visión de una gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Brana en donde la tercera etapa será manifestada la tercera etapa traerá esa manifestación de Cristo revelándonos el misterio de su segunda venida y eso nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero así como la revelación de la primera venida de Cristo siendo revelada a través de la predicación del Evangelio nos da la fe para recibir la salvación y vida eterna así también nos da la fe para ser transformados la revelación de la segunda venida de Cristo que será dada a conocer revelada por la voz del Ángel fuerte que desciende del cielo por Cristo el Ángel del Pacto del Espíritu Santo hablándonos revelándonos estas cosas en el cumplimiento de la visión de la carpa donde la tercera etapa estará siendo manifestada o sea que la Iglesia del Señor de Cristo comenzó en un aposento alto y terminará en una gran carpa catedral tan sencillo como es comenzó la trayectoria de la Iglesia el día de Pentecostés y terminará en el año de Pentecostés es lo que reflejó el año de Pentecostés el año de Pentecostés refleja la edad de piedra en Hulareces del aposento alto de la Iglesia del Señor Jesucristo tan sencillo como es por lo tanto estemos preparados porque algo va a pasar muy pronto en el programa divino estén dentro del cuerpo místico de Cristo estemos preparándonos para lo que viene de parte de Dios una bendición muy grande de parte de Dios que nos dará la fe para ser reformados y raptados con Cristo a ir a la seda de la boda del Cordero para disfrutar allí en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida la fiesta de la seda de la boda del Cordero durará tres años y medio donde Cristo y su Iglesia serán investidos como Reyes y vendrán luego de la Gran Tribulación para gobernar sobre el planeta Tierra y establecer así el Reino de Dios físicamente en la Tierra y eso será el comienzo del milenio y ahí estaremos con Cristo como Reyes sacerdotes y jueces gobernando con Él ese Reino divino yo estaré allí y que más cada uno de ustedes también Dios les bendiga y les guarde a todos gracias 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 gracias